¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla porque ustedes saben que se lo merecen. El día de hoy estamos en Langara College. He venido a hacer un tour porque es una escuela que muchos de ustedes están interesados en venir a estudiar. Entonces vamos a ir a recorrer los salones, vamos a ver qué facilidades les brinda a los estudiantes. Así ustedes van a tener una mejor idea de qué tipo de escuela es esta. Y hoy también he venido con un invitado especial que de hecho es ex-alumno. Hola chicos, yo soy Raúl. Soy uno de los estudiantes que se ha pasado de la escuela dos años atrás. Y sí, les voy a darles dos. ¿Están listos? Ubicado en la hermosa Vancouver, British Columbia, Langara College comenzó en 1965 como parte de Vancouver Community College y en 1970 abrió su propio campus. En abril de 1994, finalmente Langara se estableció como una escuela de fondos públicos. En la actualidad, Langara es una de las instituciones de pregrado líderes en British Columbia que ofrece programas y cursos de estudios universitarios, estudios profesionales y estudios continuos a más de 23,000 estudiantes al año. Langara College ofrece programas en artes, negocios, tecnología, ciencias sociales y de la salud. Algunos de los programas son enfermería, alimento y nutrición, administración de negocios internacionales, comercio, artes, teatro, contabilidad, psicología, cine y mucho más. Esta escuela ofrece cursos cortos, programas co-op, diplomas, programas post-degrees, así como licenciaturas. Para saber en mayor detalle sobre los programas y precios, visita la página web de la escuela cuyo enlace está en la cajita de descripción. Estos son los estantes de la biblioteca de Langara. Estos son los estantes hors de la Esta biblioteca es grande chicos tiene tres pisos el primero el segundo donde estamos ahorita y el tercero como pueden ver chicos ya hay bastantes estudiantes esta escuela ya está aceptando clases presenciales este chicos es un salón de clase y yo estoy aquí wow and can you bring your computer oh actually you have a computer here wow qué buen salón de clase miren chicos si uno de ustedes está pensando venir a esta escuela estos van a ser sus salones de clase tienen acceso a la computadora pues aquí como vieron que esta computadora se levantó y para entrar al sistema pues al internet y eso tienen que colocar su usuario su número de estudiante y contraseña este es el área del profesor lo que estudiaste estudiante 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 logística dos años postgraduate degree program y con ese programa tuvimos un co-op con la compañía o el trabajo que estás haciendo tiene que relacionarse con lo que estás estudiando y luego después de dos años obtuvimos tu diploma que yo hice dependiendo de tu programa te obtuviste tu postgraduate work permit y después de dos años por lo que estoy trabajando en la universidad y luego después de eso se va a seguir trabajando y luego cuando empiezas a trabajar en ciertos trabajos de la universidad estarás elegible por aplicar para una universidad y puedes aplicar una universidad algunos de los servicios que este college ofrece son tutoría y asesoramiento estos dos servicios están diseñados para ayudar a mejorar el aprendizaje del estudiante y abarca talleres de habilidades de estudio, áreas de estudio silenciosas y el aprendizaje común, donde te ayudan a mejorar tu escritura en inglés, tus habilidades de hablar en público, a redactar tu cover letter y resume exitosamente y muchísimo más. Este lugar, chicos, según lo que Raúl me ha dicho, es usado para poner en exhibición los trabajos de los estudiantes de diseño. Me parece muy, muy chévere que hagan eso. Y justamente aquí al lado está la cafetería. También encuentran un subway donde pueden comprar sus sándwiches, el almuerzo, cuando se quedan todo el día estudiando. Esta es la vista de todo el campus. Son áreas comunes. Aquí pueden tomar su lunch. Como pueden ver, hay muchísimos estudiantes ya reunidos tomando su break. En el summer, usualmente hay gente que juega aquí, soccer, voleibol, y en este lugar aquí hay agua, pero el agua está todo en el momento. En el summer, usualmente hay agua, hay una fonte de aquí, y el agua flota hacia este lugar. Los espacios, los espacios, se ve muy bien en el summer. Esta escuela tiene parqueo para bicicleta, así que si ustedes chicos piensan movilizarse en bicicleta en Canadá, que es una muy, muy buena opción, déjenme decirles, pues no van a tener problema con el parqueo porque simplemente dejan la bicicleta con su candado y van directo a clases. Langara ofrece el servicio del U-Pass a sus estudiantes. Y si eres un amante de los deportes, puedes unirte al grupo de la escuela y disfrutar en carne propia lo que es ser parte de los Falcons. La escuela tiene un grupo de basquetbol chicos que se llama Falcons, entonces ellos pueden tener acceso al gym que les acabo de mostrar, pero no solamente ellos, también los estudiantes tienen acceso a este tipo de áreas de entretenimiento, así que si a ustedes les gusta jugar basquetbol, voleibol, o cualquier otro deporte, pues son bienvenidos aquí. Langara College se preocupa por la salud mental y éxito académico de sus alumnos, por eso también ofrece un consejero estudiantil, ofrece grupos de salud mental y recibes ayuda para temas personales, de educación y de tu carrera. Los clubes son una excelente manera de divertirse, conocer gente nueva e involucrarse en la comunidad del campus. Es por eso que Langara ofrece a sus estudiantes la opción de asistir a clubes de teatro, deporte, liderazgo, comedia, de lenguaje y muchas otras opciones. En este edificio van a poder coordinar lo del UPAS. Si han visto los videos anteriores, yo siempre hablo del UPAS, que solamente algunas escuelas como Langara le ofrece a los estudiantes. Y cuando eras estudiante, ¿a ti te daban como beneficio el UPAS? Sí, UPAS es proveedad por Langara. Es subsidio por el gobierno para los estudiantes que están enrollados en un programa activo en Langara. Tiene una tasa de descuento para las tarjetas, las tarjetas y los pasos de bus. Esto está incluido en tu tarjeta y automáticamente te enrollan para el programa de UPAS y puedes activarlo. Justamente ahorita estamos aquí. Ya hemos entrado a la cafetería. Hemos paseado por aquí, por esta parte. Hemos ido al gimnasio. Hemos entrado a la biblioteca y a los diferentes salones en este edificio. Y chicos, también tiene Day Care. Si estás registrado en cursos dentro de Langara y tienes hijos, pues ellos te ofrecen el servicio de Day Care y pueden ver, cuidar a tus hijos mientras tú estás en clase. La verdad, ese me parece un servicio bastante útil porque yo sé que muchos de ustedes se vienen acá con familia. Entonces, punto extra para Langara. Esta es otra de las cafeterías de Langara. Les mostré anteriormente una cafetería, pero acá hay otra, en donde también encuentran Tim Hortons. ¿Se acuerdan, chicos, que Tim Hortons también estaba en Douglas College? Aquí también está Tim Hortons y me parece genial, genial que tengan este tipo de contratos de empresas dentro de las escuelas porque los estudiantes como nosotros, chicos, nos facilita la vida porque compramos café, compramos sándwiches, diferente comida. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Y por aquí también hay una sala común donde los estudiantes pueden tomar su break, sentarse y miren, con una vista tan bonita como esta. Justo al lado de la cafetería. Estos son algunos de los trofeos del equipo de soccer de Langara, también el de basquetbol. El equipo se llama Falcons. Falcons. Miren esta pared aquí en medio del pasillo de Langara dice una vez estudiante siempre Langaran. Langaran es como que el término relacionado con la escuela, pues, o sea que te identificas con la escuela. Langaran. Hablando sobre la ubicación, chicos, miren, aquí está el transporte público, el bus, está justamente al frente de Langara. El tren está solamente a una cuadra de Langara College. Está como a un minuto y medio caminando, así que en ubicación Langara se lleva un 10 de 10. A través de las contribuciones colectivas del personal docente y sobresaliente, los programas y servicios de Langara continúan creciendo e innovando para satisfacer tus necesidades. Y bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Sé que esta información les va a servir a muchos de ustedes a ver qué servicios y facilidades les da Langara College. Desde mi percepción, la verdad, es un college muy bonito, muy grande. Ya se siente la vida estudiantil otra vez, ya que los salones están abiertos a los estudiantes. Espero que ustedes hagan su camino a Langara, estudiar aquí. Este college tiene mucho que ofrecer. Les mando un gran abrazo, un beso, cuídense mucho y ya nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.